Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien, y el día de hoy vamos a darle la bienvenida a Padre Felipe de Jesús, que el día de hoy nos viene a tocar un tema muy hermoso y muy propicio para estos tiempos. ¿Cómo estás Padre Felipe de Jesús? Gracias a Dios, a nuestra Madre Santísima, bien, Manuel Jesús, un saludo a Semillas de Fe, desde Estados Unidos, otros días por acá, ¿verdad? Este, visitando la familia, en fin, debería un saludo, y Dios quiera que lo que vamos a platicar sea de aprovecho para todos, ¿verdad? Como le queremos, como le quiere nuestro Padre Dios, seguro. Bien, Padre Felipe, ¿le parece si empezamos con una oración? Por supuesto, por supuesto, este, la oración que venga, eso, ¿verdad? A asistirnos, que se necesita. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Padre misericordioso, por intercesión de Jesucristo tomado Hijo, nuestro gran sacerdote, nuestro gran intercesor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, de nuestro Padre San José, de los Ángeles, de los Santos, te pedimos para esta charla, para esta entrevista, para este video, y para siempre, para nuestra, para nuestras vidas, el Espíritu Santo que venga a seguirnos guiando, y danos la gracia de ser dóciles a ese divino Espíritu, para gustar el bien, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Padre Felipe de Jesús. Jesús nos dice en el evangelio de ayer y de hoy día, que nos enviará al Espíritu Santo, el protector. Los discípulos que no entendían esto decía, pero Señor, ¿cómo nos vas a dejar? Y Jesús les contesta que es necesario que él se vaya para que venga el paráclito, el Espíritu Santo. Padre Felipe, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, porque Jesús mismo nos dijo que él dejaría acá en la tierra justamente al Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza, la protección para los tiempos que venían, ¿no es así? Sí, efectivamente, y hay una palabra que me importa, este, subrayar, que has comentado, este, Jesús, y diciendo, diciendo a los apóstoles, a los discípulos, se necesita que yo me vaya, y la palabra necesita, o o o es lo mismo, es necesario que me vaya, porque si no me voy, no vendrá, así que es necesario que yo vaya, para que venga otro, otro diferente de mí, en cuanto persona, ¿eh? En cuanto persona, porque lo sabemos por el catecismo, que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, son diferentes en cuanto personas, en cuanto Dios en el mismo, y Jesús está hablando de una tercera persona, se necesita que yo vaya, para que esa tercera persona venga, el Espíritu de la verdad, a enseñar la verdad completa, porque hay cosas que quisiera enseñarles, pero no las entenderían, lo necesitan, en fin, esa palabra sí importaba subrayarla, y por otra parte, otra palabra más que importa también detener un poco, es que estamos ya a menos de quince días, hermanos, ¿verdad? Dios mediante veintiocho de mayo, este, menos de quince días, estaremos celebrando la gran solemnidad de Pentecostés, así que es oportuno este video, ¿verdad? Donde vamos a tratar sobre ese tema grandioso de el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Padre Felipe, pero ¿cómo entender eso? Porque nos hemos acostumbrado, y me consta, nos hemos acostumbrado muchas veces a dirigirnos más a Jesús que al Espíritu Santo, cuando en realidad él dio una orden. Jesús dijo que se iría y vendría el Espíritu Santo, que era necesario que él se vaya. Y esto, permíteme Padre que lo lea en el Evangelio de Juan, dice así, en el capítulo dieciséis, versículo siete, pero es verdad, lo que les digo, les conviene que yo me vaya, mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviarse. Cuando venga, él rebatirá al mundo, en lo que toca al pecado, al camino de justicia, y al juicio. Se podría decir, Padre Felipe de Jesús, que en estos tiempos, con mucha mayor razón, deberíamos invocar al Espíritu Santo, y dejarnos guiar por él. Creo que la iglesia también está llamada a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sí, miren, hermano Jesús, y hermanos y familias de fe, y las personas que que nos vean, ¿verdad? Si esto es de capital importancia, quiero decir, de muchísima importancia, ¿de acuerdo? Es el Espíritu Santo, lo que acabamos de escuchar, que ya está grabado, ¿verdad? No lo vamos a repetir, de manera de Jesús, este, es eso, fundamental, hijos. Este, necesitamos el Espíritu Santo para que venga a ayudarnos a despejar dudas, a entender la verdad completa, a quitar tantas revueltas en la mente de modo personal y revueltas en los grupos y, perdón, o como dice, como se dice aquí en Estados Unidos, ¿verdad? I am sorry. Este, revueltas en la iglesia y en las diferentes denominaciones religiosas. Ustedes juzguen, ustedes juzguen, cuántos líos, cuántas confusiones, ¿no? Aquí necesitamos el Espíritu Santo, hijos. Aquí se necesita porque el Espíritu Santo es luz, es luz que viene a disipar las tinieblas de las equivocaciones, de los líos, de las, en fin, ¿verdad? Entonces, miren, este, permita una pequeña catequese, una pequeña síntesis para ser completo, ¿eh? Primero, al Padre se le atribuye la creación, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la Santísima Trinidad, ¿va? Que como personas son distintas, como Dios son el mismo, el único Dios verdadero en tres personas distintas, ¿ok? La base fundamental, al Padre se le atribuye la creación, el Padre crea, pero el Padre no está solo, el Padre, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque es así, perdón, ¿verdad? El Padre es el protagonista de la creación, protagonista, pero no está solo, crea por su palabra, hágase la luz, hágase el giramento, y su palabra se identifica, su palabra es Jesús, la palabra del Padre es Jesús, entonces en la creación, aunque el Padre sea el protagonista principal, está también Jesús actuando, y si leemos, repasamos el libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo anda revoloteando sobre las aguas, están los tres presentes, así que la creación, aunque se le atribuye al Padre, como protagonista principal, están los tres actuando, un pasito más en el tema de la redención, protagonista principal, Jesucristo, el Redentor, nuestro Redentor, pero la obra de la redención no es solamente de Jesús, el Padre envía a Jesús, y están las palabras del Espíritu Santo en Bocas de San Juan, el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único, que hay que interpretar, tanto, tanto amó el Padre al mundo, así que es verdad que Jesús muere por nosotros, pero viene por obediencia al Padre, así que en el tema de la redención, Jesús va por delante, por decirlo así, pero enviado por el Padre, y el Espíritu Santo es el que fortalece humanamente a Jesús para llevar a cabo la misión, la misión magna, que es el tema del sacrificio de Cristo, el tema del Calvario, de la muerte en cruz, sin el Espíritu Santo, Jesús no hubiera podido hacer eso, hijos. Entonces, en la redención, sintetizo, el protagonista principal es Jesús, pero el Padre está atrás de todo eso, y el Espíritu Santo está presente, así que la obra de la redención es obra también de la Santísima Trinidad. Ok, vamos a lo que nos importa. Estamos en la era del Espíritu Santo, esta palabra, por favor, hay que grabarla, si aún no la tiene, en la mente, en el corazón, ¿Va? Con letras así de oro. Este, estamos en la era, en la época del Espíritu Santo, es justamente el tema de este video, hijos. Es necesario que yo me vaya, necesito irme, sino no vendrá el abogado, el defensor, ¿De acuerdo? El Espíritu de la verdad, para ayudarles en las revueltas, que Jesús, como Dios, ya veía, los temas apocalípticos, ¿Verdad? Jesús ya los veía, hijos, el mundo de las confusiones, que por cierto, ya comenzamos a vivir, ¿Verdad? Tampoco estoy diciendo que el mundo se va a quedar pasado mañana, pero sí es mi convicción personal, que me puedo equivocar, pero igual ustedes juzguen, ya empezamos. Padre Felipe, y discúlpame, de corte, para redundar lo que estás diciendo, porque muchos dirán, ¿Y por qué decimos que es la era del Espíritu Santo? Pues miren, en la carta de los hechos de los apóstoles, capítulo dos, este es necesario que lo anoten, queridos hermanos, versículo diecisiete, dice así, lo que está diciendo el Padre Felipe de Jesús, para que vean que todo lo hacemos bajo la escritura, dice así, escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas que profetizarán, haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Muy bien. Si ya sabemos que las señales dicen que ya estamos en el fin de los tiempos, pues estamos en la era del Espíritu Santo. ¿Es así, Padre? Hermanos, como hemos escuchado en los hechos de los apóstoles, estamos hablando de las primeras comunidades cristianas, ¿de acuerdo? Ok, por decirlo así, hace veinte siglos, hablando del Espíritu Santo, es en la Sagrada Citura, ya del final de los tiempos. El profeta, porque son palabras proféticas, de cómo el Espíritu Santo vendrá, ¿verdad? A dar sus carismas. En fin, de ahí la importancia, hijos, de que el Espíritu Santo siempre se ha necesitado y se va a necesitar, pero ahora sí, como decimos, ¿verdad? A estas alturas del partido, así como está el mundo, necesitamos, hijos, aferrarnos más al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? No sé si, si nos estamos dando a entender, o es, o es lo, esto es, es el, se dice filosofía lo esencial de este, de este video, ¿de acuerdo? Estamos en la época, en la era, en el tiempo del Espíritu Santo, sin olvidar que, como se dice, como se dice en teología, en la sana teología, la, la obra de la redención humana, de la salvación humana, es obra de la Santísima Trinidad, es obra de los tres, ¿de acuerdo? Hablando del Espíritu Santo, aunque estamos en la época del Espíritu Santo, el Padre envió al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Por intercesión del Hijo, y el Espíritu Santo, es el protagonista principal, sí, va por delante, pero detrás del Espíritu Santo está el Padre y el Hijo, ¿de acuerdo? Bien, esto pues, como cosas fundamentales, este, para continuar. Miren, hermanos, necesitamos aferrarnos más en el tema de invocar, de orar al Espíritu Santo, ¿por qué no? De investigar, de conocer, ¿verdad? Porque hay que decirlo, hermanos, tenemos mucha ignorancia, me estoy incluyendo, ¿de acuerdo? De hecho, el misterio más grande de los católicos es el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el misterio más grande. Conocemos un poco, pero nos falta mucho más por conocer. Así, ¿por qué no, verdad? Una estudiada, o están los videos sanos, ¿verdad? Me importa subrayar videos sanos, que hablan sobre el Espíritu Santo, adelante. ¿Por qué? Porque, como, como decimos, nadie ama lo que no conoce. Necesitamos conocer más el Espíritu Santo para, este, por decirle así, ¿verdad? No la para mejor, pero para darme a entender, aprovecharle mejor, ¿de acuerdo? Padre Felipe de Jesús, podemos decir entonces, que si dentro de tus actividades diarias, dentro de tus oraciones que haces, no estás invocando al Espíritu Santo para que te dé, por ejemplo, ¿qué es lo que da el Espíritu Santo? Los siete dones, como la sabiduría, la inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, y temor de Dios, que son esenciales para tu vida diaria, que son esenciales para estos tiempos. Entonces, padre, se podría decir que si no tenemos eso, podemos caer en estos tiempos, ¿no es así? Definitivamente. Lo voy a decir de otro modo, lo que está diciendo Jesús, hijo, lo mismo, pero de otro modo, ¿eh? Este, en los tiempos que estamos viviendo, no es para pensar si vamos a entregarnos a Dios o no, si vamos a seguir con los pecados o o no, otro ratote, otro ratito, coqueteando, pues, ¿verdad? Es otra palabra, coqueteando con el bien y el mal, este, voy a ser, voy a ser, voy a ser santo, no voy a ser santo, hijos, ya no estamos para eso ahorita, ¿eh? Estamos en relativa normalidad, pero hay que aprovecharla para dedicarnos, ¿verdad? Con todo, cada vez más a vivir en santidad, en santidad. Y a lo que quiero llegar es esto. La santidad, hijos, en otras palabras también se dice así, vivir según el Espíritu Santo. Vivir la vida espiritual es, es, es decir, vivir la santidad. Pero vivir la vida espiritual, en términos ya más reducidos es vivir según el Espíritu Santo, ¿va? Y para eso tenemos que invocarle en primer lugar, ¿de acuerdo? No se entiende un católico del siglo veintiuno, mayo veinte, veintitrés, ¿verdad? Este, que le invoquemos al Espíritu Santo y que por otra parte digamos, yo quiero ser santo, yo quiero ser mejor, yo quiero poner mi grano de arena para que el mundo cambie, empezando por la propia familia. Es decir, si no invoco al Espíritu Santo, perdón, hijos, no estamos haciendo, es, somos, somos ilusos. Es que la santidad no se da sin el Espíritu Santo. Una forma de definir la santidad es esta. Tiene la persona santa, tiene la persona espiritual, que es lo mismo, la que se deja conducir por el Espíritu Santo. Ser espiritual no significa que voy a andar todos los días con las manos juntas y con los ojos cerrados y en fin, ¿verdad? Y con los ojos así como volteados, este, como un borrego cuando está agonizando, ¿ah? Y este, y hay que santo soy y lleno de fervor y me aviento este, los este, veinte rosarios y y no soy como aquel y y tengo mi grupo de remanente fiel y ya soy de los elegidos y hijos. La santidad no es esa, ¿eh? La santidad es vivir conforme al Espíritu Santo. Y para eso, número uno, lo que se llama Dios Jesús es invocarle y lo que les comentaba también un poco es conocerlo, conocer el tema de sus dones, de sus frutos. Por ejemplo, un detallito, a mejor es un detallote, una cosa que da el Espíritu Santo es ayuda, el Espíritu Santo ayuda a entender con mayúscula la realidad de lo que es el pecado, ¿de acuerdo? Porque los demonios que están involucrados en los pecados acostumbran, de verdad, es lo suyo, maquillar, maquillar el pecado. Lo presentan con como algo bueno, algo apetecible, algo atractivo, ¿verdad? Algo atractivo, y por eso ahí va el ser humano al pecado. Y ya que se creó el pecado, ¿qué dice la conciencia? Te equivocaste. Y que es la persona, volví a fallar. Sí, pero, este, lo que hubo antes es que no descubrimos la realidad del pecado. Cuando tenemos el Espíritu Santo y nos dejamos ir por él, nos ayuda a ver que el pecado no vale la pena, que el pecado es digno de repugnancia, pero solamente lo descubre una persona que vive según, según la vida de, según el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hijos, atención, sin el Espíritu Santo somos mundo, demonio y carne. Sin el Espíritu Santo somos carne. El Espíritu Santo es, está pronto, pero la carne es débil. ¿De acuerdo? Esto lo da el Espíritu Santo, por eso, tan necesario, un detallito más, lo que decíamos hace rato, me importa subrayarlo porque es que esto está con todo, no sé qué digan ustedes, las confusiones, dentro de los grupos reducidos en la iglesia católica, que nos decimos grupos de oración, dentro de perdón, de la misma jerarquía, ya hay sacerdotes que no nos entendemos, esos son secretos a voces estos, no nos entendemos. Entonces, el Espíritu Santo viene a despejar todo esto, a dejar las cosas claras. El Espíritu Santo es luz, y en él no hay no hay tinieblas, punto. Y justamente, padre, disculpa que le interrumpa, es el Espíritu Santo el que te da el discernimiento para saber lo que es bueno y es malo, y si no tenemos Espíritu Santo, pues vamos a seguir a cualquier cosa, ¿no es así? Así es, y el punto es que se están, por eso, estamos, ahora sí que, perdón hermano, repitiendo lo mismo, pero es que eso se está dando, y esperemos que, que tanto, tanto insistir, que nos caiga, nos caiga, me estoy incluyendo, nos caiga el veinte, porque las confusiones se están dando en todos los ámbitos, en el campo, ¿qué me cuentan de la política? En mi país, si les cuento, para llorar, este, no sé qué digas en tu país, ¿verdad? Bueno, tengo idea. Estamos en la misma, estamos en las mismas. Es decir, en el, a nivel mundial, en el campo civil, aplaudiendo los pecadotes, que no pasa nada, como dicen los españoles, ¿ah? No pasa nada. Cuando son cosas, dice uno, ¿cómo? En fin, confusiones, y no, y, y lo peor, la gente, perdón, hijos, ahí vamos, ahí vamos como borregos, ¿ah? A lo que dice la mayoría, lo que dice la mayoría, ¿cómo? Es decir, más luz, más convicciones, más convicciones personales, ¿verdad? Porque las personas que triunfan en la vida, en cualquier aspecto, en este caso, el triunfo, triunfo, se llama santidad, ¿eh? El triunfo, triunfo, se llama llegar al cielo, es el vedeo triunfo, hijos, y las personas que triunfan son singulares, perdón, no son del montón, ¿eh? Se distinguen, tienen convicciones personales, saben, saben decir no a la bola de borregos, I am sorry, ¿eh? Las personas que, 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 que queremos destacar, yo no digo que soy santo, quiero serlo, pero, claro que la santidad está, miren, el, 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 este, el listón al que hay que llegarle, se llama Jesús, y dígame quién se parece a Jesús, usted, usted ya emita a Jesús, yo ya emito a Jesús, yo no, Jesús me queda, decimos en México, no le llevo uno a los talones, pero usted, vamos, ¿no? Sí queremos, pero, la santidad está, miren, entonces, la importancia, hijos, de que nos aferremos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de, como decimos en su oración, ¿verdad? Aprobada por la iglesia, nos ayuda a gustar el bien, a rechazar el mal, a que el pecado nos cause repugnancia, o que diga, sí, sí, muy atractivo, muy, muy, pero, yo sé lo que hay detrás de eso, no sé ustedes, pero a mí, a mí no me gusta que me hagan tonto, ¿eh? A mí no me gusta que hagan tonto, no sé ustedes, cuando quedamos en pecado, el demonio nos hace tonto, o nos hacemos tontos nosotros mismos, porque al final, nos hacemos daño, al final quedamos en la trampa, y digo, otra vez el demonio me hizo tonto, otra vez me hice tonto yo solo, y si no, caray, no, no, por favor, pero cuando el Espíritu Santo está en la persona, ayuda a decir, no, yo sé que hay detrás de esos pecados, yo sé que hay detrás de eso, sea donde lleva, sea donde va, así que, stop, no, 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 que me gustaría, sí me gustaría, pero no, 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 ni que se asomen, no, y lo bueno, que la santa misa, que la confesión, que el santo rosario, que hoy no tengo ganas, voy a orar, porque sé que hay detrás de esto, si me pongo a orar, vendrá el Espíritu Santo, porque una práctica para que venga el Espíritu Santo, número, o prácticas, son los sacramentos, una persona que vive en sacramentos, el Espíritu, está abriendo la puerta del Espíritu Santo, una persona que vive en oración, en buenas obras, está abriendo la puerta, se está abriendo el Espíritu Santo, si usted y yo queremos tener el Espíritu Santo, y todo lo demás, pero dejamos sacramentos, oración, etcétera, hijos, perdón, estamos este, eso ya, en otra órbita, ¿eh? No, 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 eso no es así. Para Felipe, y también en el libro del Apocalipsis, capítulo once, versículo once, cuando habla de los dos testigos que enviará Dios al final de los tiempos, nos dice que antes de eso, vamos a leer el capítulo once, versículo once, para estar en onda de lo que dice, dice, pero pasados los tres días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, lo que provocó gran espanto entre los mirones, entonces una voz poderosa les gritó desde el cielo, suba, y subieron al cielo en medio de la nube, a la vista de sus enemigos. Como vemos, esos dos testigos que vendrán al final de los tiempos, vendrán llenos del Espíritu Santo. Lo que menciona el padre Felipe de Jesús. Y para terminar el libro del Apocalipsis, cosa muy curiosa, también habla del Espíritu Santo. En el capítulo veintidós, versículo diecisiete, dice así, el espíritu y la esposa dice, ven, que el que escucha diga también, ven, el que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee, reciba gratuitamente el agua de vida. Aquí estamos viendo, el Espíritu Santo es aquel que te da la guía, es el agua de vida verdadera del procedente del padre y del hijo, que hacen la comunión perfecta de la trinidad que te permite ver en estos tiempos. Es más, la palabra de Dios en el evangelio de Marcos, menciona que Jesús cuando bajó del Jordán, cuando estaba en el desierto mismo, él bajó lleno del Espíritu Santo y pudo derrotar a Satanás en las tentaciones, pero estuvo que lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te permite tener lo que da el Espíritu Santo, ya hablamos de los dones, que es lo que da el Espíritu Santo, son los frutos, y cuáles son los frutos que son importantes para que tú tengas en este tiempo, caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Eso es lo que te permite ser santo en estos tiempos de oscuridad, pero si tú tienes el Espíritu Santo, vas a poder derrotar todo eso. ¿No es así, padre Felipe de Jesús? Sí, efectivamente, Manuel Jesús y hermanos que nos escuchan, miren, este, ojalá que el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? O mejor dicho, seamos capaces, pues, ¿verdad? De dejar un día por Espíritu Santo para que nos conecte en eso que estamos diciendo. Necesitamos con mayúscula vivir bajo la acción del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Lo necesitamos, hijos, por interés personal, ¿de acuerdo? Por supuesto, lo lógico o lo ideal se dice es, por amor a Dios, por amor a mí mismo, a mi salvación, y por amor a los hermanos vivos y difuntos. Pero si ustedes quieran, ya, ya reduciendo las cosas, por lo menos, hijos, por lo menos, por interés personal, ¿de acuerdo? El que tenga el Espíritu Santo va a, este, a saber sobrellevar lo que ya tenemos encima y lo que viene. Si no tenemos el Espíritu Santo, la vamos a pasar muy mal y y nos exponemos a, después de esta vida, pasarla a un peor, ¿de acuerdo? Este, el objetivo, pues, de este, de este, de este video es, es animar a que nos preparemos, ¿verdad? Con más, con más intensidad para la fiesta de Pentecostés, que estamos ya a unos días y, de verdad, los días se pasan rápido, tenemos experiencias, los que son mayores, nos preparemos porque la fiesta de Pentecostés, hijos, la solemnidad, la iglesia pide que la vivamos como si fuera, como si fuera el primer Pentecostés, primer Pentecostés que el mundo ha vivido, o que ha vivido, ¿de acuerdo? El día de Pentecostés no es un día más, hijos. Es un día donde el Padre, este, derrama de modo especial su Espíritu Santo, en los que están o estamos preparados, ¿va? Y este es, este video va por ese lado, ¿eh? Algunas ideas, tampoco lo estamos diciendo a todo, ¿verdad? Claro que no, porque esto es un mundo de cosas, pero sí, este, subrayando, pues, aferremos más del Espíritu Santo, seamos más espirituales, pero dijimos, ser espirituales es vivir conforme al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos llevará a hacer la voluntad del Padre. Jesús, Jesús fue bautizado, no porque necesitara ser bautizado, sino para santificar a seguros del bautismo, y para, para que viéramos que el Espíritu Santo, en su humanidad, llegara a fortalecerlo, para la misión que venía, en su vida pública, donde él iba a predicar, es verdad, pero también se le iba a maltratar, despreciar, rechazar, y al final de la vida, este, aprender, torturar, crucificar, matar. El Espíritu Santo, Jesús como humano lo necesitaba, entonces, para él mismo llevar a cabo la voluntad del Padre. Si Jesús como ser humano ocupaba el Espíritu Santo para llevar a cabo la voluntad del Padre, imagínense ustedes y yo, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo, por supuesto, sí que lo necesitamos, este, y así que, pues más importancia, hijos, porque hay que decirlo, quiero equivocarme, pero no se le da la importancia que tiene el Espíritu Santo, ¿eh? No estamos despreciando el tema de que hablemos con el Padre directamente, podemos hacerlo, hablar con Jesús directamente, podemos hacerlo, claro que sí, lo que estamos diciendo es que estamos descuidando el tema de dirigirnos al Espíritu Santo, como la tercera persona divina, a la cual hay que encomendarnos y pedir su ayuda y sus dones, en fin, y sus carismas, porque los carismas extraordinarios son cien por ciento, ¿verdad? Este, sin olvidar pues al Padre y al Hijo que están involucrados, obra del Espíritu Santo, hijos, como dice, como dice el dicho, a grandes males, grandes remedios, tenemos grandes males ya, vienen grandes cosas ya, ¿por qué dice eso, Padre? Ya el fin del mundo es mañana, no, no estoy diciendo esto, lo digo por este principio de de sensatez, de sana lógica, en la medida que el mundo vaya avanzando en pecado, en la medida que el mundo vaya vaya avanzando, en el pecado, el fin se va acercando, y ustedes juzguen cómo estamos en el tema del pecado, lo digo de otro modo, en la medida que el mundo vaya avanzando en desobediencia, que es lo mismo, que es un pecado, es una desobediencia a Dios, que es un pecado, es una desobediencia, ¿cómo estamos en la obediencia? ¿Cómo estamos en la obediencia a los papás, a los maestros? ¿Cómo estamos en la obediencia a las empresas? ¿Cómo estamos en la obediencia en este, en los grupos de la iglesia? ¿Cómo estamos en la obediencia en la única iglesia que Jesús fundó? Una bola de desobedientes, hay veinte mil iglesias en el mundo, y que aquí está Jesús, y que ve, ¿qué onda? Hay una sola iglesia, un solo pastor, un solo rebaño, entonces, hay un montón de desobedientes, solamente hay una iglesia verdadera, una, una, un solo rebaño, un solo pastor, lo demás es desobediencia, división, ¿cómo estamos en obediencia? Este, ya ustedes juzguen para que no digan que soy pesimista, somos pesimistas, juzguen, vamos a verlo comenzando por la propia familia, ¿cómo vamos en la obediencia? En la medida que el mundo vaya avanzando en desobediencia, va avanzando en pecado, y entonces el, el fin del mundo se acerca, hijos, se acerca, ¿de acuerdo? El apocalipsis se va a acercar, en la medida que el, ahora, en positivo, si el mundo se convierte, ¿verdad? Sí, porque estamos a tiempo, y le echamos ganas para reparar los pecados, purificar la vida, una vida de santidad, una vida según el Espíritu Santo, claro que Dios alarga la vida del mundo, lo tenemos ahí en hacer la cintura de sobra, hay videos que hemos hecho ya en este canal, ¿verdad? donde hemos hablado de con peras y manzanas, de que si nos corregimos, ¿verdad? El ejemplote de Nínive, Dios se retracta y dice, ok, ya, ya, ya entendieron, yo retiro mis castigos y el mundo va a tener más vida, más normalidad y mejor, pero solamente si nos convertimos, pero si encima de pecar, ¿qué es lo que está pasando? Encima de pecar, decimos que no es pecado, pecan, al pecar nos equivocamos, y encima nos justificamos, díganme, es decir, y eso, son secretos a voces, hijos, así que, si necesitamos de verdad, que tengamos más conciencia de aferrarlos más al Espíritu Divino, vivir la vida espiritual, el Espíritu Santo nos llevará a hacer la voluntad de Dios, siempre, como le llevó a Jesús ser la voluntad del Padre, siempre, si el Espíritu Santo, si usted dice tener el Espíritu Santo, y los lleva a desobedecer, hijos, ese no es Espíritu Santo, ¿eh? Esa no es divina voluntad, esa es voluntad propia, ¿eh? Eso le llama así, son, son cosas bien diferentes, una cosa es que yo haga la voluntad de Dios, que es lo mismo que estoy diciendo, y otra cosa es que yo diga que hago la voluntad de Dios, pero al final acabo haciendo mi propia voluntad, como decimos también, un, un, este, un, un Cristo a mi medida, a mi medida, ¿verdad? Mucho cuidado, mucho cuidado, más discernimiento, ¿de quién? De mí, de usted, y de todos, porque ahorita las confusiones, miren, pero bueno, el Espíritu Santo es la solución, ¿de acuerdo? Para subrayar, Padre, lo que ha dicho, si los males y el pecado aumenta, el apocalipsis se acerca cada vez más, necesitamos para resistir al Espíritu Santo, ¿no es así? Y hay que aferrarnos a lo que dice, no es, como dice el Padre Felipe de Jesús, para minimizar al Padre o minimizar al Hijo, sino que fueron las propias palabras de Jesús, él lo dijo, está bien que me quieran, pero suéltenme, es necesario que yo me vaya, para que venga él, y es más, no, no redunda, porque si ustedes no dejen que yo me vaya, él no vendrá, y entonces, eso será peligroso, ¿no es así, Padre Felipe? Claro, y es que había cosas que Jesús tenía que explicar a los apóstoles, este, pero no, ellos no estaban en capacidad de entender, ocupaban el Espíritu Santo, por eso dijo Jesús, y de hecho, el Espíritu Santo llegó diez días después de que Jesús subió al cielo, es decir, que Jesús va al cielo a los cuarenta días de la resurrección, a la derecha del Padre, y ya podemos imaginarlo, yo lo imagino sin temor de equivocarme, ¿eh? ¿Eh? Atención, Jesús agradece al Padre diez días, Padre, envía al Espíritu Santo, Padre, envía al Espíritu Santo, y decimos en México, dale y duro, dale y dale, está bien Jesús, ahí va el Espíritu Santo, pues, ¿eh? Y llega Pentecostés, pero Jesús estuvo intercediendo, no fue fácil que el Padre mandara el Espíritu Santo, ¿eh? Jesús desde pequeñito, no sé si lo sabía Jesús desde pequeño, con sus manitas asaditas, pedía el Espíritu Santo, Jesús en la cruz, pedía el Espíritu Santo, y el Padre se hacía el que no escuchaba, hasta que llega Jesús después de cuarenta días de resurrección, ahí pegadito, Padre, el Espíritu Santo, mis hermanos lo ocupan, saben torpes, hombre, que vaya a despejar las mentes, que va a dar carismas, Padre, por misericordia, el Padre termina enviando el Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés, cuando los apóstoles, después de ser unas personas sin letras, rudas, y todo, incultos, incultos, salió San Pedro el primero, ¿verdad? Hablando como el mejor de los teólogos, ¿eh? Convirtiendo más de cinco mil hombres en la primera charla, dice uno, ¡guau! Ese hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es decir, que esa transformación y esa, eso de que podemos entendernos, el Espíritu Santo que viene a despejar, a quitar la venda de los ojos. Pero bueno, eso fue en la primera, en la venida de Jesús, en carne mortal, nos acercamos a la venida gloriosa, segunda venida, ¿cuándo? No lo sabemos, ni el Hijo, solo el Padre, ¿eh? La venida gloriosa de Jesús no la sabe nadie, señales tenemos, pero no sabemos cuándo, pero ya se acerca el tema de que Jesús viene la segunda vez, y necesitamos el Espíritu Santo, para que nos ayude a esto, ¿verdad? A prepararnos para encontrarnos con el Mesías, ya el final, el final, el final, ¿de acuerdo? Necesitamos el Espíritu Santo, por eso este, como dios los ilumínicos, damos aquí las generales, pero a orar, a investigar, a una cosa, a otra cosa, retiros y oraciones al Espíritu Santo, y David de Pentecostés, en fin, todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Muy bien, Padre Felipe de Jesús, agradecemos por esta catequesis, sus palabras finales y su bendición, Padre. Sí, por supuesto, miren hijos, este, pues perdón por el comercial, ¿verdad? Pero con la misma intención, saben que tengo un canal en YouTube, Padre Felipe de Jesús y de las ánimas, ¿verdad? Ahí también, este, estamos en lo mismo, es como una ayuda, ¿de acuerdo? Como una ayuda, nos ayudamos aquí, allá y más allá, los que gusten visitarnos, este, vamos igual a dar charlas sobre esto, porque estamos ya en la preparación inmediata, y Emmanuel Jesús igual, ¿verdad? Que seguro seguirá, tal vez con diferentes personas que invitará, o qué sé yo, diferentes, como Dios ilumine, o solamente con el tema del evangelio del día, ¿verdad? Porque de aquí para adelante, se habla del Espíritu Santo, hoy mismo el evangelio habló de lo que tratamos en ese tema, ¿verdad? Entonces, el evangelio del día va diciendo aquí para adelante, este, sobre el Espíritu Santo, Emmanuel Jesús, y el evangelio del día, tengo idea que diario está haciendo, estás, vas por ahí, ¿verdad? Entonces, estamos en la preparación, hijos, no dejen de visitar los canales donde hablamos del Espíritu Santo, ¿eh? Como un consejo último, bien, la bendición, por supuesto, para mí, para ustedes, que también la necesito. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre misericordioso, te pedimos por intercesión de Jesucristo tomado hijo, nuestro gran intercesor de nuestra Madre Santísima, nuestro Padre San José, los ángeles, los santos, los santos, nos envíes abundantemente tu Espíritu Santo, ahora y siempre, que venga a ayudarnos a entender la fealdad del pecado, y la grandeza de tu gracia, que venga el Espíritu Santo a ayudarnos a, de este, a desenraizar, desenraizarnos de este mundo, y vivir de verdad como pasajeros de este mundo, como peregrinos, nada más. Danos el Espíritu Santo que necesitamos para gustar el bien, y aborrecer el mal, y hacer siempre tu divina voluntad, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desean sobre ustedes y los suyos, y los acompañe siempre, amén. Muchas gracias. Bien, Padre Felipe, las gracias a usted, y a ustedes, queridos hermanos, no duden en compartir este video para que el mensaje de evangelización llegue a más personas. Cuídense, que tengan un bendecido día.